Música Baila la gaita muchacha goza, la gaita sabosa. Baila la gaita muchacha goza, la gaita sabosa. Baila la gaita sabosa. Baila la gaita muchacha goza, la gaita sabosa. Baila la gaita muchacha goza, la gaita sabosa. Baila la gaita sabosa. Baila la gaita muchacha goza, la gaita sabosa. Baila la gaita muchacha goza, la gaita sabosa. Baila 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 la gaita sabosa. Gracias.